Música Muy buenas a todos gente que tal? Como estais? Bienvenidos, bienvenidos un dia mas a pokemon Divine Sword vs Log Divine, divine chaval Divine Sword Bueno gente, después del episodio de ayer donde bueno Tuvimos un episodio bastante tranquilito pero aun asi Perdimos cuerpo, yo creo que perder cuerpo Va a ser normal en esta serie bro Si, si, osea no perder cuerpo Seria lo muy extraño la verdad Lo muy extraño, pues gente como podéis Observar hemos avanzado un poquito en la Cueva vale y estamos enfrente Del boss de ruta de esta cueva Asi que gente vamos a empezar a lo grande Vamos a empezar fuerte, os vamos a enseñar el equipo De pokemon vale porque yo he tenido un cambio Solo vale, tenemos a Hexos Que es uno de esos pokemon que nos generamos con la ruleta Del episodio anterior, que si no lo habéis visto Pues ios a verlo, vale y os voy a enseñar un poquito Porque bueno, lo que nos importa Realmente es el ataque que tiene Que es first impression, que es escaramuza Que gracias Pachi por decirme como funcionaba y tal Porque buen pokemon la verdad Va con estas estadísticas que mirad esto 118 de defensa y de defensa especial No va nada mal, lo malo es la velocidad Y su habilidad, pero bueno el resto de pokemon Los conocéis y poquito mas tu bro Nada, yo llevo a todos los que conocéis Dai, Héctor, Elias, Drico y Mike Y tenemos una incorporación que es Hex Que si os acordáis hicimos la ruleta De los pokemon de esta ruta Porque como no hay ninguno que sale oculto Pues hicimos así J y yo Y a mi me tocó un Gastrodon, bueno un Xelos Pero que ahora es Gastrodon Que va con la Citrus Berry Y ya lo conocéis que es un tanque Que es un pokemon muy toca huevos Tiene la habilidad Colector Que si le pegan con un ataque de tipo agua Aumenta el ataque especial Y lleva estos ataques Hoy el capitulo empieza bastante fuerte Porque tenemos Si Boss de ruta Hecho por Echo Ya ves, ya ves Pues si quieres le damos ya Vamos, yo abro con Dai como siempre Para meter pantallas, tocar los huevos chicos Vamos con otra boss de ruta Hecho por Echo Ken Vale, que es un cabronazo Sabe mucho de competitivo Y seguramente este combate Se las traiga, eh Vamos para allá Vamos a ver, vamos a ver Venga, vamos a ver Vale, Vicent A ver que tiene Vicent Vicent Que tiene Ah, combate doble Combate doble No me lo puedo creer No me lo puedo creer Combate doble, bro Y mete la tormenta Y el escadril ahí, bro Va a ser rapidísimo Con la habilidad Claro, es que encima mete la tormenta Para que le peguemos Por el apartado especial Flojito Me cago en la puta Eh, vamos a ver si nos cargamos De una Que el escadril, por supuesto Ah, va con protección Que hijo de perra A ver, yo quité de ahí a Dai Porque me lo iban a destrozar Y saco a Elias Que no le afecta la tormenta Bulldoze, escadril ¿Cómo pega, bro? ¿Cómo pega, bro? ¿Cómo pega, bro? ¿Cómo pega? Nos baja la velocidad A todos ¿Cómo pega el...? ¡Woooh! ¡Joder! Espera, espera, espera Para, para Pero, tío Ya busca hace el Ippodan, eh Crunch Vale, es peón, chao Crunch ¡Héctor, aguanta! Descansa en paz Cago en la puta Madre mía, vaya co... Iron Head, eh... ¡Eh! ¿Qué cojones? Bro, has visto mi... ¡De verdad, tío! ¡Laiate último que pasa! ¿Qué cojones? ¿Por qué Elias hace eso a ti? Que le ha hecho cabezando el cabezayerro No vale eso, tío No vale, joder A ver, espérate A ver si te lo hace a ti Que me ha pegado antes con Bulldoze Me ha reventado No, protección ahora Protección, hostia No entiendo nada, bro No entiendo nada de nada Pero bueno Vale, pues no le pego a nadie A ver, vale Un Dreadnought, bro Un Dreadnought Joder, tío Y un Gastron Sudogudo tiene también Vale ¿Y qué hacemos aquí? Rock Slide Vale, lo falla, bien Ah, vale Falló a quién Vale, Elias lo aguanta bien Que no me retroceda, por favor Vale, me vuelvo a subir la defensa con Elias Buah, Elias es una máquina A Elias no lo mueve nadie de ahí, bro Waterpools No lo voy a matar Pero con el High Hots Power ahora sí Y vale Escadril fuera Bueno, el toca huevos de escadril La tomas por culo, tío ¿Tú crees que alguno de estos tendrá la valla reductora De tipo planta? Nah, seguro que no, bro Seguro que no Vale, hace prote... Hijo de puta Sí, a mí también me hizo protect el Gastrodon Qué bien leído, qué bien leído Vale, water... Ya un loco Vale, no sabía que el colector funcionaba así, tío ¿Qué ha pasado? Claro, el colector, aunque ataques al otro Te va a ti el ataque a agua, ¿sabes? ¿Ah, sí? No jodas No lo sabía, tío? Vale, bro, estamos bastante jodidos por lo que veo, eh Buah, yo estoy muy jodido ahora mismo, eh Ah, ah, ¿por qué no se puede cambiar? ¿Por qué no se puede cambiar de Pokémon? No sé Vale, en cambio Voy a quitar a Elias Eh, voy a sacar a Drico Para meterle un Magical Leaf al Gastrodon A ver qué hace Vale, venga, nos cargamos al Sudogudo Y a ver qué hace el Gastrodon ¿Qué te hizo a ti, Moody Water? No, Moody Water no me puede hacer, claro Sí, no, no, protect A mí me ha hecho protect por dos El hijo de perra Earth Power ¿A quién? Vale, a mi Gastrodon Bien, 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 bien Joder, cómo pega, pega, eh, bro Sí Vale, no se va la tormenta, tío Que se vaya la puta tormenta, por favor Vale, saca a Dreadnought Ángelo, amigo, compañero Jowlock Eh Ah, le pega, le pega a Ángelo Eh, 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 eh Tranquilito Tranquilito Pero, tío Ah, tío, la vaya reductora el Dreadnought, bro ¿Sí? Sí Qué verga, qué verga El Gastrodon también, el Gastrodon también, bro Qué verga Qué verga Qué verga No, no, Drico, aguanta No, 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 no ¡Oh, 10 PES! 10 PES 10 PES, bro Y vale, Dreadnought fuera Vale, a ver qué hace el Gastrodon A ver si no viene a por mí, eh Tiene la mandíbula fuerte ¡Oh, qué gilipollas! Tengo el colector Uy, va Ah, pero me pega, me pega igual, me pega igual, ¿no? ¿Por qué? Me pega igual No, 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 no Sí, con el ataque doble me pega igual, tío Que no, que no, que no, que no te pega Que sí, que sí, que sí Ah, vale, claro, claro A DICE Claro, claro, claro O sea, me acaba de caer Ribbon B y Espion, eh No sé si lo sabes Casi no Y tiene un Onix detrás Tío, se puede ir la tormenta, por favor Joder, lleva 10 turnos Ah, vale Enorme el Onix Mete las trampas rocas cuando se acaba el combate Grande, gracioso Bah, estoy jodidísimo Por fin la tormenta No, no se va la tormenta ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se va? ¿Qué es radical red esto? Bro, he fallado He fallado Descansa en paz He fallado El colmillo trono Y tiene earth power Descansa en paz Ángelo Bueno, en un momento Me han caído dos Ah, bueno Se la vi Vale, yo creo que me lo paso Dos cuerpos, eh Vale Yo creo que es Ripe ¿Qué va? Siempre estás igual Mira, bro, bro Que se me han muerto Los únicos dos Que pueden hacer algo aquí, tío Que no tengo nada Hostia Vale, Onix fuera Me queda el gastro Don Solo Tío, de verdad La tormenta, por favor Ya me está dando rabia Que no se vaya, eh Saco a Ekko Todo jodido Menos mal que está Tocadísimo de vida Voy a hacerle gastro don Vale Va a hacer protección, ¿verdad? Va a hacer protección Voy a hacerle Oh, por fin Se fue la tormenta Dios Eh, se ve bonito Y todo el fondo, eh Como pegas, bro Dios Ya ves A ver, ya un log Me mata Descansa en paz Es que no De verdad Que no puedo hacer nada No puedo hacer nada A ver A ver A ver Entonces Voy pensando Eh, a ver No, yo creo Creo que sí que me lo puedo pasar Pero sí Ve pensando Porque no tengo No tengo PC No tengo PC Vale, me lo paso, bro Dos cuerpos Joder Echo Echo, cabrón Te estás pasando, eh Te estás pasando, bro Vale, vale Voy a mirar tu pantallita Tranquilamente Sí Entonces pienso Creo que soy más rápido En teoría Vale No, no, no Y lo fallo ¿Cómo que lo fallo? ¿Cómo que lo fallo? ¿Cómo que lo fallo? ¿Cómo que lo fallo? Ah, y usa tormenta de arena De verdad La IA contigo es gilipollas, tío Pero escúchame Eh, José Obviamente que muere ¿Pero cómo que lo fallo? ¿Puede fallar? ¿Fuiste impresión? No sé cuánta precisión tiene Espera que miro Qué mala suerte, tío No, tiene 100, eh Tiene 100 y por qué ha fallado Ah, ah, bro Es como un fake out Solo funciona el primer turno Yo no lo sabía Yo no lo sabía eso Vaya alcaparrada Acabo de hacer Vale, es como un fake out Ah, vale Ah, vale Joder, que no lo sabía, tío Yo qué sé Hijo de puta Me explica Lo he dicho al principio Gracias a Pachi Lo ha hecho aposta Que no, que no lo sabía Te lo prometo Afunarlo Que no lo sabía Te lo prometo Si te lo pasas igual No murió ¿Qué más? Mira lo que me queda, tío Están todos muertos Me meto en Steel Rock Steel Rock, perfecto El Onix es súper inteligente, eh Te meto a Tormenta de Arena Cuando hay Tormenta de Arena Y ahora te meto a la mierda El Steel Rock Joder, ese tío Vale, que es como un fake out Yo no lo sabía, eh Ah, qué guapo, tío Es como un fake out Ay, me quedo al chelagudo Oh, me quiero morir Bro, bro Hay que venir llorado ya A grabar, eh Joder A ver Voy a dar por hecho Voy a dar por hecho Que el Onix es subnormal, vale Y voy a ir Voy a ir a por el sudogudo A ver El Onix le da una paga De hecho lo tiene en el equipo Porque le da una paga El ayuntamiento de su pueblo Por tenerlo ahí Joder, inclusión Lo tiene por inclusión Sandstorm, bueno ¿Mueres? Lo matas, eh No, lo matas Sí, pero lo mato ahora A ver A ver Bueno Venga Contra el Onix A ver A ver si me mete las Steel Rock Es que creo Ah, tiene bulldoze Pues el goliso pues muere Sí, pues lo aguanto Entonces me pega por menos dos No, ahí está Rockerlade Deja en su parte Pues no me hizo bulldoze O sea, lo es Mierda Hexo Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Lo aguanta Ah, pues no me hizo bulldoze A mí, pues no sé Aguanta, eh No, no me lo cargo igualmente, tío ¿Cómo aguanta? No me lo hago Igual del extrasensor y sí que es por el especial, eh Sí Ah, pues sí Uff No, es que tú le pegas Por físico a Onix no te lo cargas ni de coña No, ya, ya Por eso le quería pegar por el apartado especial Bueno, pues bro Joder, tío Y mira que aún así ha tenido la máquina de mi lado, eh Que la ha pegado con un golpe de cabeza Ya te digo, tío, al principio, eh Me cago en la puta Bueno, bro Te voy a pedir una cosa Tú pídeme lo que quieras, ¿vale? Yo reviviré a los dos que cayeron aquí Vale, vale Yo te voy a pedir una cosa Y esta vez ya no imploro por tu ayuda Suplico por la ayuda también del chat Por favor Quiero dejar de llorar Quiero que me dejéis revivir A cuatro Pokémon de la caja de Rips No, a ver, no, no, no Yo creo que tú ya deberías tener Pokémon nuevos Porque ya están muy vistos los tuyos Entonces yo creo que lo mejor es que No, no, yo te hago una ruleta épica, ¿vale? Una ruleta épica Te hago una ruleta guapa de Pokémon tochos, ¿vale? Vale Y con algún Pokémon malo Te voy a meter en una ruleta 10 Pokémon ¿Vale? Sí Y de esos 10 te vas a quedar a 3 Es un poquito más bueno que es que no tengo No tengo, no tengo Esa es tu caja Esta es mi caja y esta es la de Rips Sí Y espera, espera, que aún no ha acabado Aún no ha acabado Ahora sí Vale, voy a ser bueno Mira, voy a la caja de muertos Te dejo revivir a un Pokémon de la primera fila sin ser Gloom De hecho a Gloom Si quieres lo puedes liberar, ¿eh? Cuando quieras Porque... De la primera, de la primera caja De la primera fila, a ver De la primera De la primera fila No, 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 no Para ver Pokémon que no haya gustado mucho Joder Vale, vale, ok Escoge uno de esos Vale, ya he escogido uno Vale, y ahora te voy a hacer una ruleta Con 10... No, sí 10 Pokémon Eh... 7 van a ser buenos Y 3 más o menos Pero tampoco van a ser muy malos, ¿vale? Vale Y de esos... De esos... Te voy a tirar 3 veces 3 ruletas Y... La condición es que Esos 3 Pokémon los tienes que llevar en el capítulo ¡Qué remedio, qué remedio! Ok, gente Pequeño corte Preparo la ruletita Pienso los Pokémon Y volvemos Bueno, gente Pues ya estamos por aquí Aquí estáis viendo la ruleta Que le preparé a Jota Para que el pobre deje de llorar Porque de verdad, gente No para de llorar Pero bueno También tienes razón Que tiene unos Pokés de mierda ahora mismo, ¿eh? La verdad que sí, bro La verdad que sí A ver con qué... A ver qué me tienes preparado Fui... Creo que fui bastante bueno Te voy a decir los Pokés que están en la ruleta, ¿vale? Vale, a ver Cuéntame De estos... Al final... Al final metí 9 Y de estos 9 Van a salir 3 Y esos 3 los tiene que llevar en el capítulo de hoy Vale, venga Tira Bro, los Pokés son Fibas Vale Joder Qué locura Como me tengo que utilizarlo ahora Desgraciado No, te lo dejo evolucionar Ah, vale, vale Ok Un Scyther Un Driflum Un Chincho Un Chincho Oh, vale, vale Fui bueno Ahí fue bueno, ¿eh? Sí, fue esto muy bueno Como me quieres Un Hut Hut Fue el único... Bueno, metí otro malo Pero los dos únicos malos, ¿eh? Te metí un Growlite Te metí un Lunatone Después un Phantom Y por último Un Larvitar Vale, vale, vale Vale, vale A ver, estás satisfecho Yo creo que fui bueno, ¿eh? Sí, sí, estoy satisfecho, hombre Tampoco tengo mucho remedio Pero sí La verdad que te has portado Te has portado Bro Tres Pokémon Vamos para allá El primero es... Gira, gira y... Vale, está bien, está bien Un Scyther, bro Bien Bien, bien Lo puedo evolucionar, ¿no? Sí, venga Voy a ser bueno Vale, genial De locos Gracias El segundo es... Vale, salió Scyther otra vez Vuelvo a tirar El segundo... Tío, otra vez Scyther ¿Estás de coña? Cámbialo, cámbialo Quítalo Vale, ahí está El segundo ¿Qué es? Vale, bueno Estás teniendo suerte Un Growlite Vale, perfecto Que te lo voy a dejar evolucionar Con la piedra de fuego Venga De locos Vale Y el último es... Lunatone Lunatone Joder Vale, bro Bueno, bueno Vale, vale Scyther, Growlite Y Lunatone Los tienes que llevar En el capítulo de hoy A los tres, ¿eh? Vale, vale, perfecto Así que, chicos Prepara Jota el equipo Y volvemos Porque tenemos combatito Contra la Engie, ¿eh? Se viene Bueno, chicos Ya estamos por aquí Os voy a enseñar el equipo Rápidamente, ¿vale? Y vamos a capturar Porque estamos en una nueva ruta Y hemos pasado cinemáticas Los hemos pasado todo, ¿vale? Tenemos aquí a Medina A Juan y a Steel, ¿vale? Son los tres nuevos integrantes Grande, Juan Grande, Juan Juan es mejor Para que lo veáis Ni voy a comentar, ¿vale? Simplemente para que veáis Lo único así Pues que tiene stream speed Tiene intimidación Juan Nuestro gran Juan Que va a ser el rey Y bueno, Steel no está mal Porque va con limitación Y va con estos ataques Va con psíquico Así que, bastante bien Así que, bro Tenemos nueva ruta Y vamos a capturar Venga, vamos para allá, bro Exclamaciones Busca exclamaciones Ahí está Aquí hay una Ahí va Primer poco de ruta Vale, lo tengo No vale ¿Cuál es? Scraggy Que me tocó en la ruleta ¡No! ¡Uh! Que bueno A ver, para el gimnasio Me vale verga Pero... Sí, claro que sí Ok, por fin Vamos Pinewar capturado, chicos Mi Dreadnought Futuro Dreadnought Ahí va el mote de Nando Un saludito a Nando Y bienvenido al equipo, bro Saludito, bro Ok, gente El... Nuestro Pinewar Se lleva el mote de Pérez Que grandioso Pérez Pérez, no Vale, bro Pues segundo, vamos Venga, vamos a poner Segundo Pokémon de ruta Vamos a ver Venga Exclamación Venga Segundo Pokémon de ruta Vale, vale Vale, lo tengo Uh, lo tienes Este lo tienes tú, bro Sí Vamos a ver Si sale otro Pokémon Venga Segundo Pokémon de ruta Es un beso Que ya lo has capturado Venga, va Por favor Uh Este no salió, ¿no? No Vale, perfecto Perfecto Creo que me quedo sin ruta No ser que lo captura Antes que nuestro buen amigo Pache Vale Venga Vamos a ver Mira Venga, bro Ya no hay marcha atrás Si lo capturas tú antes que yo Lo que está haciendo No Dos Dos Tres Y Venga Vamos Venga Croagon capturado Vas a huir Porque huyes Vale, pues este Croagon Se lleva El bote De mi buen Amigo Zap Un saludito Zap Bueno gente Ya estamos por aquí Estamos delante del hotel Donde tenemos el combate Contra Marni Contra Roxy En español Y yo no he hecho ningún cambio En el equipo No sé tú, bro Lo único que nos hemos subido al 40 Subimos todos a nivel 40 Porque Roxy está al 40 Y únicamente Héctor me aprendió Psíquico Y Elias Earthquake Y nada más, bro Venga, pues vamos allá Entramos chicos Al hotel Donde está esperándonos Roxy Ahí está, bro Con su morfeco Bueno, bro Espérame si quieres Bueno, seis Pokémon Dios Seis Pokémon Save the light Perfecto Vale, pues le voy a hacer El first impression Este, a ver A ver, a ver Vale Atacamos primero Hostia, atacamos primero No es No tiene prankster Sí, seguramente Me hemos dicho en algo Will-O-Wisp No, sí, sí, sí Porque me ha tirado Will-O-Wisp Bro Fake out Y a mí me hace fake out Ah, claro Que tiene más prioridad Escaramuzo Eh, pues me ha quemado, eh O sea Tengo ahora mismo Un pisapapeles muy grande Es que me va a quemar Sucker Punch No, no, no Dai, dai, dai Para, para, para Hijo de puta Con Sucker Punch, tío Dios Dios ¿Por qué no cambias? Porque quería tal Y meter una pantalla Pero ya no me da, tío Bueno, si me hace Sucker Punch otra vez Sí que me da para meter pantalla Hace Sucker Punch Lo falla de locos Vale Vale, voy a meter reflejo Woolleando, tío Ande Sucker Punch, porfa Sadu, Clau ¿Qué es eso? Nada, nada Tipo fantasma No te quita nada Vale Te quita verga Vale, como la vaya Vale, vale El primer Pokémon parece ser que está controlado Vale, y voy a meter la pantalla de luz también Muchísimo Vale, y ahora saco a la avispa Hace Sucker Punch, cabrón Si da lo mismo Si te pega con Shadow Cloud No te va a hacer daño Shadow Cloud Nada, nada No te quita nada Vas con los reflejos Vas con todo Sí, ahora le voy a hacer Drink Kiss Que ya me pudo Vale Después saca Morpeco Buah, este hijo de puta No me acuerdo cómo funciona, tío Y mira que lo vi en Radical Red Ah, joder Ah, no Hijo de puta ¿Qué ha hecho? No tiene bromista, bro ¿Qué tiene? Oh, te ha hecho stick Me las cambia Te ha hecho sticky web Y me quema Joder Vaya turno de mierda Acabo de hacer, tío Que tengo las pantallas Aguanto lo que me hagan Qué temazo, eh Bro, Dios Buah, ya ves Es un temazo No lo siguiente, tío Vale, y me saca Morpeco Ah, bomba lodo Qué hijo de puta Aguanta, aguanta, aguanta 30 veces No, no, no No te mueras No te mueras No te mueras ¿Cómo lo aguanta? ¿Cómo aguanta un sludge bomb? No lo sé No lo sé Pues eso decimos todos Madre mía ¿Qué es? ¿Descansa en paz? Eléctrico siniestro Eléctrico siniestro Voy a descansar bastante en paz Ah, vale Va con YouTube A ver, Elias Scrafty Scrafty No lo voy a matar No Justo por la arena fina, eh Ah, era todo el cual Hijo de puta Hostia, qué buenísima, tío Qué bueno ¿Cómo no me di cuenta, tío? Y estaba escondido Zoroark detrás Claro, por eso te ha metido con el nocaf y te ha reventado Joder Vale, me hace un turno ahora Vale Vale Ah, no, pues sí que era Sí que era Zoroark, eh Sí, sí, claro, claro Que era Zoroark Zoroark, eh Zoroark Y ahora me viene Scrafty con intimidación Firefang, por favor No, no tiene intimidación, por favor Quémalo, quémalo, quémalo No lo quema Descansa en paz Juan Aguantarlo, Juan Y que le hago, tío Por favor, no falles el Firefang Por favor, no lo falles 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 Y lo matas Lo matas Lo matas Vale Ay, Juan Ay, Juan Bro, yo seguramente ripé, eh ¿Qué vas a ripé, bro? Pero si tienes a Dai Aún con vida Bro, pega un montón Pegan demasiado, tío Ya, ya Pegan muchísimo O sea, yo creo que los Ives ya se lo han subido, eh Vale, vamos a ver Medina, amigo Skeeter, Smack ¿Qué es eso? ¿Qué es Skeeter, Smack? Brick, Brick, mira cómo pega, eh A ver Skeeter, verdad Es que me baja Me baja el ataque especial Tío, cómo pega tanto Cómo pega tanto, tío Qué asco, de verdad Pega demasiado, eh Está muy loco Va, pero te lo cargas ya, ¿no? Qué va, tío Qué va, mira Hostia, pero cómo aguanta tanto Es una barbaridad el Scraft, tío Hostia Morgren ¿Por qué me saca Morgren? Thunder Wave ¿Cómo? ¿Me paraliza? ¿O no? Ese tiene bromista, eh Ah, vale Pues ya está, claro Te lo saca a ti también Sí Dios, vale Va con Evil Light seguramente, eh No puede ser que aguante tanto, tío Tengo que dejar caer a Gastron, tío Falses su render Nada, voy a dejar caer a Ribbon B, eh ¿Sí? Mira cómo tengo el equipo Nada, voy a ripear, eh Qué va, qué va Pero sí ¿Cuánto estás cargado, bro? Dos, solo Nada, seguramente ripee, eh Joder Saisor V Hasta luego RIP Voy, voy Más dura RIP, eh Parking shoot Y va a cambiar Me baja el ataque y cambia de pequeño Como me paralice ya es el Sumum Absol Hostia, tiene un Absol de atrás Qué curioso Sí, sí Vas a ver el curioso Lo curioso de la cosa Sí, sí, mira Mira, mira, bro Me la voy a jugar Si me paralizo Eh, descansa en paz Si no, pues A ver Pues descansa en paz Nada, mete reflejo Ah, no Curse Curse Buah, cómo aguanta Dios, cómo aguanta Te prometo Te prometo que va con Eviolite Es que estoy seguro, eh Que va con Eviolite Estoy segurisísimo Sucker Punch Sucker Punch Sucker Punch No me decías que es una mierda Va con vida esfera Bro, 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 bro Ah, de locos Me saca, claro Me saca al Morpeco Soy de tipo volador Y al Morpeco Bueno, le pego con el tipo bicho Pero va a ser más rápido que yo De verdad A ver A ver Da, Elias cae Elias cae Mira, mira, mira Da, y mete la pantalla Porfa, aunque sea Mete la pantalla, vale Y la mete First Impression Por favor Por favor Por favor Por favor Quítale bastante Por favor Y el que te hace Si que me vaya Que tiene Vaya tigre Tengo que dejar Swagger ¿Qué es Swagger? Eh, con torneo Thunder Punch Aguantas, aguantas Dios No te pegues, Dai No te pegues Eh, Dios Por favor No te pegues Ni te paralices No te pegues Ni te paralices Por favor No te pegues ¡Vamos! Dios, qué puto Dios es Dai, tío Te lo juro Ya ves Lo matas ¡Vamos! O sea, espérate ¿Ibas a repear? Mis huevos Vas a repear, bro Que no, no Ripeo igualmente Me quedan tres aún, bro Voy a repear por tonto, tío Voy a repear por tonto Por tonto Ya te lo digo yo ¿Ves? ¡Hostia! ¿Qué es Sticker Smash? Eh, no lo sé Pues me falló dos Y se queda Se queda un PS No me lo puedo puto creer Es que no me lo puedo puto creer De verdad No me lo puedo puto creer Es que no me lo puedo puto creer Vale, me viene Morpeco De verdad Soy más rápido No Brick Break Vale, me mata Ay, me rompe la puta pantalla Tío, hijo de puta Verdad Puto Brick Break, eh Joder Ahí está el Brick Break A ver Ah, pero pega muchísimo, tío Este bicho Que no falle, por favor No falle ¿Qué? ¿Siniestro eléctrico? ¿Siniestro eléctrico? Sí Es más rápido que tengo No, increíble Vale, ya está Se acabó Vale, bueno Ya está Creo que he acabado el combate Ya han muerto dos Medina y Panda ¿Dos solo? Dos Y me decías que repeabas Qué puto mentiroso eres Que te prometo que creía que repeaba, tío Porque han aguantado bien los Brick Break Si no repeaba, te lo prometo Además te lo cargas Mira, mira, mira Sí, sí, sí Mira, mira, mira El que iba a repear El que iba a repear Venga, chaval No, que aún me queda el Absol Que me queda el Absol A tu casa Y solo tengo a Espeon detrás Eh, va a vida esfera Sucker Punch Vale Por si acaso me haces Sucker Punch Voy a meter reflejo Sí, es lo mejor que puedes hacer Nah, estás Eh, descansa en palbro Gran Héctor Hostia, perdón Ah, que tiene Justicieron por encima Perfecto A ver, a ver Oh, flinchea Oh, lo flinchea No me lo puedo creer Sucker Punch Y chao Ha volado Y voló Porque traje a Héctor A un combate de tipo siniestro Soy retrasado mental, tío Yo también me lo pregunto Ahora, la verdad que sí La verdad, la verdad Bueno, bro Eh, hablemos Sí, hablemos Hablemos Esta vez te voy a dejar que pidas Y voy a ser muy bueno Porque tú te has estado portando Muy bien conmigo, la verdad Te has estado portando muy, muy bien Vale, a ver Yo de los que están aquí Te voy a decir, mira Dai es la primera vez que muere Así que tiene que revivir, bro Dai ya ha muerto Pero bueno En la primera rip Estaba tú grandioso Dai Pero sí No, pero Dai Como lo conocemos Siendo un dios Sí, siendo dios Ahí he estado Vale Héctor es la primera vez que muere Vale Elías es la primera vez que muere No, Elías ha muerto mucho No, 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 no Si no lo usé casi En serio Vale, vale Vale, vale Ok Vale Te voy a decir que muere En Drico Y ya Vale Y ya Solo pido eso Solo pido eso Vale, vale Ahora Yo no voy a pedir nada Porque no estoy en posición Tampoco de pedir Pero quiero que tú Me ofrezcas algo Yo te dejo A ver Ve a tu caja de muertes De la segunda fila A ver Te dejo revivir Ah Quita a Capu de ahí Tío Vete de ahí Te dejo revivir Mira voy a ser muy bueno Muy bueno Te dejo revivir A un tipo planta Que no sea Capu Vale Pero a mi se me ha muerto Panda Y Medina Me gustaría revivir también a Medina Vale, vale Vale Ok Y revivo a Roserade Vale Que ya va a ser un O sea Roselia Que va a ser una Roserade Bastante chunga Perfecto Chicos Pues se quedan así Los equipos Me pasaré ese combate Fuera de cámara Y en el capítulo de mañana Tenemos gimnasio tipo fuego Como sabréis Mañana se sube en el canal de Pachi Así que gente Lo vamos a ir dejando por aquí Y mañana en el canal de Pachi Tendréis ese combatazo Ese gimnasio Que va a ser jodidísimo Y a partir de ahí Ojo que sube la dificultad Sí A partir de ahí gente Ya vamos a llevar Ips, eps Y objetos de combate Porque esto ya va a ser Una locura Una locura Que ya lo está haciendo Pero bueno Así que gente Así que nada gente Nos despedimos por aquí Si os ha gustado Dejadnos un like Una suscripción Y sin mucho más que decir Salvo que vais Vuestros dos litros de agua diarios Nosotros nos despedimos Un saludo Y un enorme abrazo a todos Chao, chao